Este es el último vídeo de este viaje que según el GPS me quedan 3 horas y 51 minutos para terminar. Ahora estoy en Portugal, exactamente no sé dónde, me estaba ya cansado de conducir y me he parado un ratito. Han sido 5 días haciendo una media de unos 400 kilómetros diarios, empezó el viaje, la primera parada en la zona de Santander, de ahí me fui a la zona de Galicia hasta llegar a Finisterre, de ahí fui a Figueroa de Fort, en Portugal y de ahí ya regresamos. He estado estos días grabando especialmente lo que es la zona de la costa, la zona del mar, estoy dando la vuelta a España en 4 viajes. En este tocaba el cuadrante noroeste. Las imágenes, especialmente las imágenes aéreas con el dron, ya os aviso de antemano que algunas de ellas son realmente espectaculares. Así que nada, a disfrutar. Este viaje tiene dos objetivos. Por un lado, dar la vuelta completa a la península ibérica, que con el recorrido planeado quedaría terminada toda la mitad norte. Y por otro lado, realizar un tour videográfico para compartir con vosotros algunos de los lugares que visito. El plan establecido es el siguiente. Viajar por la mañana y por la tarde, pasear y disfrutar de la zona en la que me encuentre cada uno de los días. La primera noche la pasaré en la localidad de Hinojedo, unos kilómetros al sur de Suances, que es donde me interesa pasar la tarde. Por lo que una vez descargada la moto, me dirijo al lugar conocido como la Punta del Dichoso, desde donde se puede contemplar, a la luz del atardecer, la Roca Blanca, la Playa de los Locos y todas las maravillas geológicas que se han configurado en estas impresionantes costas del Cantabria. La primera noche la pasaré en la localidad de Hinojedo, unos kilómetros al sur de Suances, La primera noche la pasaré en la localidad de Hinojedo, unos kilómetros al sur de Suances, La primera noche la pasaré en la localidad de Hinojedo, unos kilómetros al sur de Suances, La primera noche la pasaré en la localidad de Hinojedo, unos kilómetros al sur de Suidades de Hinojedo. Al día siguiente continué mi viaje con rumbo a Ford, en Lugo, donde me esperaban paisajes igual, o si cabe, más espectaculares que los que acababa de dejar atrás. Fod es un municipio costero de la provincia de Lugo, que tradicionalmente fue un pueblo marinero, aunque en la actualidad la mayor parte de sus recursos económicos los obtiene del turismo. En mi agenda llevaba anotados varios lugares que quería visitar, pero, lo confieso, pasé toda la tarde en su paseo marítimo, pues si el mar siempre es hipnótico, en este lugar, a la luz del atardecer, era realmente cautivador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!